A pasechar por la vida A pasechar por la vida Ens ha tocat a nosotros A este racón de la terra Compartimos penes y glories Amunt y avall A si la vida La anem passant Amunt y avall Para el pueblo de las vallas No tenemos torre de Pisa Ni faro de Alejandría Pero sí mar y montaña Y una horta que es la delicia Teníme el palau del conde La iglesia de Santa Ana El moli de venta al mesal Mesa valla el moli d'aigua La fonda ermita del Cristo La casa de Sánchez Cuello La de Guarner y Musoles Y una torre medieval Amunt y avall A si la vida La anem passant Amunt y avall Per el pueblo de las vallas L'ermita del bon suces A venir calaf l'església A venir calaf l'església Bárbara la seua ermita El port de la canaleta San Gil, San Miguel y el ángel Amunt y avall De l'església De l'església Al cel Amunt y avall Amunt y avall Amunt y avall Amunt y avall